¿El radio de un agujero negro puede superar ese límite? O sea, ¿puede ir creciendo? Los agujeros negros tienen un límite de radio definido. No significa que porque consume más masa, el radio vaya a crecer. No necesariamente. No necesariamente. O sea, que hay varios agujeros negros con diferentes radios. Claro, eso depende de la masa del agujero negro, de la estrella que ha formado el agujero negro. El radio es constante, es donde siempre, nunca crece. Para un determinado agujero negro. ¿Se sabe cuánto tiempo vive un agujero negro? Bueno, si hablamos de eso, tendríamos que entrar a lo que se conoce como la evaporación de los agujeros negros. Hay agujeros negros que se generan debido a las partículas fundamentales y que se evaporan en cuestiones de décimas, de décimas, de décimos, de segundos. Que son agujeros negros que se llaman agujeros negros virtuales. Pero los agujeros negros astronómicos no podría decirle qué tiempo vive un agujero negro. No sabría decirle qué tiempo vive un agujero negro. ¿Más otra pregunta? Sí. ¿Los agujeros negros se transportan o se trasladan en el espacio? ¿Se mueven? Que yo, hasta el momento, no están viajando en el espacio. ¿No se podrían acercar uno con otro? Ah, no, sí hay colapsos. Eso sí, ahí teóricamente sabemos que los agujeros no pueden colapsar. Sí. Pueden chocar, puede haber colisión de agujeros negros. Eso sí. ¿Y en una colisión de dos agujeros negros absorbería uno a otro? ¿O cómo sería? Lo que se genera ahí es un nuevo agujero negro con una masa mucho mayor que la de ellos. O con una área, que es mucho mayor que ellos. ¿Otro radio? Sí. Sí, este, al inicio usted definió lo que era el agujero negro. Ahora, entiendo yo que el agujero negro se genera inicialmente de la evolución, digamos, de una estrella. Luego esta, con respecto de la gravitación, vuelve a reunirse. Y el tamaño original que era la estrella, pues, se hace más pequeña, mucho más pequeña. Y, finalmente, pues, entenderíamos que esta es una masa, una masa de repente de materia, con mucha, mucha densidad. O bastante densa. Entonces, bajo ese esquema, no podríamos decir que, similarmente, como se forman las ganas blancas, porque este es un agujero negro, que es una estrella pequeña, de hecho también, pero está ahí. Pueden analar algo. ¿No sería un hombre más apropiado lo que creen para estos tipos de agujeros negros, llamarlas negras, de lo otro? Porque el concepto de agujero negro, para la gente que no está metida en la astronomía, pues, hace ver de que es un agujero. Es un agujero que se está tragando las cosas y no se va a donde las manda. Pero, astronómicamente, físicamente, viéndolas, es masa, masa, amontonada, negra. Las enanas blancas, tal vez no se le da ese nombre, porque una enana blanca no formaría un agujero negro. La enana blanca está debajo del límite de Chandra Seca. ¿Ya está? El límite de Chandra Seca es 1,44 veces la masa sola, y una enana blanca está detrás, debajo de la chandra seca. No podría definirse de esa manera, porque una enana blanca no formaría un agujero negro. Tiene que ser mucho mayor que el límite de Chandra Seca. Por esa razón no se le dé más así. Gracias.